Soy Jesús Gallego y estás escuchando Hora 25 Deportes. ¡Qué lujo es hacer información deportiva en nuestro país! Con un número uno como Rafa Nadal, que ha anunciado que va a estar en Wimbledon. O con otro como John Rand, que a esta hora está en el segundo recorrido del Open USA de golf, con todas las opciones de ganarlo. Empezamos. Hora 25 Deportes, con Aymar Bretos y Jesús Gallego. Y con dos protagonistas claros hoy, por un lado Rafa Nadal y por el otro John Rand. Es lo que tiene tener deportistas como los que tenemos en este país. Mira, ahora mismo John Rand está en la segunda jornada del Open de los Estados Unidos de golf. Ayer terminó con menos uno entre los primeros de la clasificación. Recordemos que está intentando conseguir por segunda vez este torneo, que lo ganó el año pasado. Y bueno, ha empezado con un birdie, pero enseguida ha hecho un bogey. Se está peleando con el campo por seguir en los primeros puestos. Héctor González, ¿cómo está ahora mismo John Rand? ¿Qué tal? Muy buenas. Y tiene una oportunidad de Eagle a un metro para colocarse con menos tres. Es decir, a tan solo un golpe del liderato. John Rand, que está metido de lleno en la pelea por este US Open en un campo estrecho de Country Club en Boston, con trampas, donde es muy difícil jugar bajo el par. El golfista español está jugando al ataque y, ya digo, ahora puede ponerse a un solo golpe del liderato, por lo cual nos permite soñar al golf español con otro triunfo en este Major que el propio John Rand ya conquistó. En el año 2021 acaba de conseguir Gallego ese Eagle. John Rand se coloca con tres bajo par a tan solo un golpe del liderato del inglés Teyrem. Tremendo. Menos tres John Rand, muy cerquita de los líderes y empezando, porque le quedan muchos hoyos por delante, con un gran golf en esta segunda jornada. Y el otro protagonista, Rafa Nadal. Hace un mes y medio, en Roma, vimos que estaba fatal. ¿Quién hubiera pensado que entonces iba a ganar Roland Garros? Pero es que cuando le vimos ganar Roland Garros, casi cojo de su pie izquierdo, ¿quién iba a pensar que iba a llegar a Wimbledon y que iba a participar? Pues esta mañana he dicho que sí. Mi intención es intentar jugar a Wimbledon. Esta semana que ha habido entreno aquí me dice que puede haber posibilidades, con lo cual mi intención es viajar a Londres el lunes. Y si viajo a Londres es porque tengo intención de jugar. Si después, a medida que van pasando los días, las cosas no van como me gustaría que fueran, pues ya veremos lo que sucede. Pero mi planning es viajar el lunes a Londres, hacer una semana de entrenamiento ahí, jugar alguna exhibición y prepararme de la manera mejor que pueda. Bueno, pues vamos a ver cómo está Rafa en Londres la semana que viene, pero tiene intención de ir a por Wimbledon. Del golf y el tenis al baloncesto, porque dentro de 28 minutos se juega el tercer partido de la final ACB. Primer partido en la cancha del Real Madrid. Real Madrid-Barcelona, ya sabéis. La eliminatoria, el playoff, está ahora mismo empate a una victoria. Y en fútbol, el protagonismo del fin de semana se lo lleva a un partido tremendo. El que van a jugar el próximo domingo, Tenerife y Girona. El que gane a primera división. El que gane a primera división. Todo el trabajo de una temporada se lo van a jugar en un partido el próximo domingo. ¡Qué tensión! Ahora repasamos la última hora de los dos equipos que protagonizan el fútbol de este fin de semana. Pero lo primero en el programa, vuestros mensajes de WhatsApp. Que me ha gustado muchísimo el tema este de John Ram, que ha dicho, yo qué necesidad tengo de ganar más. He consultado, hemos hablado mi mujer y yo y tal, mi compañera y yo. Y su compañera le ha dicho, no, 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 no nos va esto. Pues claro que no. Vamos a vivir felices con los nuestros y no vamos a aspirar a ser multimillonarios. Claro que sí, hombre, claro que sí. Es que estoy aquí haciendo tiempo, fíjate, para esperar a una amiga que viene y que, como no tengo cobertura en casa, y estoy pasando un calor. No, no, no. Bueno, nada, corazones. Venga, venga, hay que ponerse a la sombra, dejad vuestros mensajes. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje tu mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras, mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825. Gallego, este Barcelona no es mi Barcelona. Ahora que va a entrar en el taller con tanta palanca, a ver si en vez de un Ferrari sale un 600. Y el pobre Lewandowski, no sé yo si no se cansará de esperar, a ver si le llaman y le fichan. Florentino, mira, a ver, que desde pequeño soñaba con jugar en el Real Madrid. Venga, Gallego, y lo de la final del otro día de baloncesto del Madrid, una vergüenza, una vergüenza. El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-49-4825. ¡Exprésate! Venga, Gallego, anda, espabila. Y luego, enseguida, va a venir Raúl Pérez con el Sanedrón, pero primero esto. ¿Qué partido? Tenerife-Girona. Un partido donde se juega en el ascenso a la Primera División. Después de meses de preparación, después de meses de competición, todo se juega en Tenerife el próximo domingo a las 9 de la noche. Recordemos que con el empate irían a la prórroga. Si la prórroga termina en empate, el Tenerife sería equipo de la Primera División. Pero ojo, que el Girona ya viene de las semifinales de conseguir una hombrada, remontando en el campo del Eibar y ganando 2-0. Así que el partido es tremendo. ¿Cómo están los equipos? ¿Qué han dicho hoy los entrenadores? Empezamos por los tinerfeños. Manos de Aguani, buenas tardes. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, Gallego. Afronta del Club Deportivo Tenerife, su partido más importante del último decenio, con el sueño de subir a Primera División 13 años más tarde de su caída de la máxima categoría. Luis Miguel Ramiz no ha querido revelar sus planes esta mañana, aunque podría ser rotaciones porque hay jugadores que llegan tocados después de tres partidos de alta exigencia, dos derbis consecutivos y la ida frente al Girona que se saldó sin goles. Está colgado ya el cartel de no hay billetes en el Estadio Rodríguez López. Se ponían a la venta esta mañana 300 últimas localidades que no habían canjeado los abonados y han volado en cuestión de minutos. Desde el Tenerife, paciencia, optimismo y cautela. Es el mensaje de Luis Miguel Ramiz. Ese era uno de mis sueños cuando yo llegué aquí, poder volver a ver a una afición en ebullición, con muchas ganas de venir a ver a su equipo y, bueno, pues qué mejor forma de disputar una final en nuestro estadio y, como tú dices, pues sin ningún sitio vacío. Pero seguramente que también están ilusionados en Girona. ¿Cómo está el equipo de Michel? Nuria Vilamala, hola. Hola, Gallego, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, con mucha ilusión y con mucha motivación para el partido más importante de la temporada para el club rojiblanco que, además, quiere romper su mala racha en las finales del playoff porque ha perdido las cuatro que ha jugado hasta ahora. De hecho, Michel, el técnico del Girona, está convencido de que su equipo puede ganar en el Eliodoro y subir a primera. Tenía dos dudas importantes. La de Juanpe, que está recuperado y estará disponible. Y no está descartado Borja García, aunque es duda y es muy difícil que pueda jugar. Ha hablado hoy, lo decías, el técnico del Girona, Michel, que ha dicho que prevé un partido con goles este domingo y que a la ascensa primera es el sueño de toda una ciudad. Estamos con ilusión, con motivación para luchar por un sueño que quiere toda la ciudad, que quiere toda la provincia. Es un momento histórico para el Girona y esa responsabilidad hay que llevarla desde la ilusión. Mucha suerte para la gente del Tenerife y para la gente del Girona. Unos irán a primera, los otros, indudablemente, se van a llevar una decepción increíble. Lo contaremos el domingo aquí, en Carrusel, en Láser. Ayer hasta ahora dejábamos a Joan Laporta en la Asamblea de Socios del Barça, que finalmente aprobó esas palancas económicas que le proponía la Junta Directiva. Aprobado esto, bueno, todo el mundo puede pensar, bueno, pues ya está, a fichar y a gastarse el dinero. No es tan sencillo. Adrián Betts, hoy, el día después de la aprobación de las palancas, ¿cómo ha sido? ¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Bueno, de momento la directiva se ha quitado un peso de encima porque los socios le dieron ayer permiso para activar estas dos palancas que permitirán revertir la situación económica. Y como nos decía esta mañana el vicepresidente Eduard Romeo en el que tijugas, el director de fútbol, Mateo Alemán, respira más tranquilo. Ayer los socios aprobaron por mayoría los dos mecanismos, la venta del 49,9% de la empresa de merchandising y del 25% de los derechos de televisión de la Liga. Y con esto el Barça espera conseguir unos 700 millones de euros. Lo primero que va a pasar será venderle a un fondo de inversión un 10% de estos derechos por 200 millones y cerrar de esta forma el ejercicio sin pérdidas. Y a partir de aquí tocará activar el resto para poder fichar e inscribir jugadores. Queda mucho trabajo por hacer y esto afecta al fichaje de Lewandowski porque el Barça deberá presentar una oferta que realmente convenza al Bayern. Y hay que afrontar otros que están en la lista de Xavi como Azpilicueta o Marcos Alonso, valorar los grandes deseos que son Bernardo Silva y Koundé y poder inscribir a los que ya están fichados que son Christensen y Kessieh. Son muchos nombres, indudablemente el Barça no podrá fichar a todos, ni siquiera a la gran mayoría de ellos. También periodo muy interesante en el Atleti de Bilbao. Ya queda menos para las elecciones, vamos conociendo a los candidatos. Están saliendo muchos nombres. Entonces, ¿qué contamos hoy de la campaña? Íñigo Marquínez, hola. Hola, pues que el último en pasarse por el larguero ha sido el más joven. En John Nubiarte, que fue además el último en saltar a la arena electoral, lo hizo con una escena de la película Braveheart de Mel Gibson y fue el que más avales presentó ante la Junta Electoral. Hablaba del entrenador en el larguero. No lo tiene cerrado, pero puede sorprender. El entrenador está decidido, pero todavía no está cerrado. Estamos en el proceso de firmarlo. Hemos analizado el mercado, hemos tenido muchas opciones. Yo creo que la opción que tenemos es muy potente. La semana que viene va a ser brutal en el tema de los entrenadores. Hoy, por ejemplo, Barcal ha presentado a Ramón Planes, ex-directivo del Barcelona, presentación en Sociedad, ex-director deportivo del Barcelona, decía. Y, ojo, el lunes el otro candidato, Iñáguez Echabaleta, va a presentar a su entrenador, Marcelo Bielsa. Por cierto, que a Echabaleta le he escuchado hoy, me parece que era en Radio Marca, le han preguntado por la Supercopa. El año pasado a la Tete y a Bilbao le abuchearon en la final de la Supercopa y ha dicho textualmente algo así como, no conozco a Rubiales, pero no me gusta nada el tema de la Supercopa de España. Ni la forma como se contrató, ni el modelo. Me parece negativo para el fútbol español. Valiente ya es. Porque decir eso es ser un valiente. Y decir la verdad. Estábamos hablando de un director deportivo para la Tete. Y, bueno, pues para Valencia suena ni más ni menos que Leonardo, el que han ventilado del Paris Saint-Germain. Carlos Martínez. Hola, Gallego. Buenas tardes. Sí, Leonardo es uno de los candidatos del Valencia para ocupar la dirección deportiva. De hecho, ayer en una entrevista en L'Equip reconoció que el Valencia se había puesto en contacto con él, pero que de momento no había habido nada más. Le haría ilusión, decía también, venir al Valencia porque es un equipo en el que jugó en su etapa como futbolista. Hay que recordar que hace 11 años, en la temporada de 2010-2011, el Milan se proclama campeón de Liga con Gattuso como jugador y Leonardo, que había sido entrenador del Milan la temporada anterior, había fichado meses antes por el eterno rival, por el Inter de Milán. Y Gattuso, en primera persona, con los tifosi del Milan, incitó a cantar este cántico en contra de Leonardo. ¡Homo de mierda! ¡Homo de mierda! ¡Leonardo! ¡Homo de mierda! ¡Homo de mierda! ¡Leonardo! ¡Homo de mierda! Se entiende, ¿eh? ¡Homo de mierda! ¡Hombre de mierda! Leonardo, hombre de mierda! Cantaba Gattuso con los aficionados del Milan. También es cierto que, temporadas después, en la 18-19, volvieron a coincidir en el Milan. Gattuso ya era el entrenador y el Milan fichó a Leonardo como director deportivo. Me imagino que las relaciones habrán mejorado desde entonces. Claro, pelillos a la mar, hombre. Un fichaje del día en el Celta. Swerver, que saludaba así a la afición. Hola, celtistas. Soy Vilo Swerver. Ya estoy aquí y, bueno, muy contento por estar aquí y deseando conoceros. ¡A la Celta! Otro fichaje. Peña, que se va del Villarreal a Osasuna, el lateral. Estoy muy contento de estar aquí, de poder vivir lo que es como local esta afición, este club, porque, al final, yo creo que es un club con mucha historia y, en muchos casos... Y también es noticia hoy la despedida de Morales del Levante. Ya sabéis que se había marchado al Villarreal, que, bueno, había prometido que se iba a quedar, la cosa no terminó bien. Bueno, pues lo han arreglado el Levante y Morales y ha pedido perdón a la afición en un comunicado. Sé que algunos estáis decepcionados por mi decisión de abandonar el club, e incluso por la manera en que se han desarrollado los acontecimientos. Cuando os dije que me quedaría, hablé con mi alma del levantinista y, realmente, así lo sentía. A todos os pido perdón y comprensión por todo lo que... Claro, no era cuestión que un hombre que ha sido tan importante para el Levante se fuera de malas maneras. Así que nos parece muy bien que se haya arreglado. Y ahora nos parece muy bien que esté aquí Raúl Pérez para darle la vuelta a la actualidad deportiva en el Sanedrón. El Sanedrón de Hora 25 Deportes. Y la actualidad de estos días está protagonizada por los fichajes, los traspasos, algunos esperados, otros sorprendentes. Bueno, el fichaje de Gustavito López por el Leti no lo esperaba, ¿eh, Gaseo? No, Cholo, no lo esperaba. Pero vimos el orto fichando al Cuervo, ¿viste? O como se diga eso, sí. Bueno, ¿ahora qué van a hacer? Porque si me dan palos a mí, se los está dando a su amigo Gustavo. Supongo que ustedes me tratarán mejor a partir de ahora. Sí, seguro. Sobre todo el Talavera ese. Siempre me está criticando. No, no, ese Romero. Bueno, pues Romero, como se llame, da igual. A ver si ahora me pegan palos como los de antes. Bueno, bueno. Por cierto, que se está hablando en Bilbao de la posibilidad de que uno de los candidatos a las elecciones, con Bielsa como entrenador, esté pensando en fichar a Antoine Griezmann. Pero vamos a ver, Gallego, soy Julio Salinas. Hombre, Julio, ¿qué pasa? No sé si habéis dado cuenta de una cosa. Es que Griezmann no es francés. Es francés. ¿Esto qué te quiero decir? Pues que no es vasco, ¿no? Tienes raíces vasco-francesa, ¿no? Ni un primo que sabe euskera, ni nada. Ni sabe cocinar un marmitaco, ni hostia. Es que eso no lo cuela. No sé, no sé. Es que si vamos a Rolex, pues vamos a Rolex, joder. Eso sí, eso sí. A Griezmann, aunque le pongas una chapela, pues no es vasco, ¿no? ¿Y qué quieres que te diga? Pues que lo de jugar en el Etic, pues es que yo no lo veo. Yo te digo una cosa, Gallego. Lo que siempre digo. Los jugadores, al final, juegan donde quieren jugar. Eso es verdad, eso es verdad. Tú puedes decir que Antoine no es vasco, pero le empiezas a llamar a Andoni y ya verás cómo empieza a parecerte vasco. Por ejemplo, Andoni Griezmann. Pues al final lo del país vasco-frances es algo que nunca hemos sabido lo que ocupa, Gallego. Sí, sí, sí. Y seguro que Andoni Griezmann pues tenía algún antepasado de ahí, prácticamente. Bueno, bueno. Ya veremos, además, qué opinaría de todo esto el Barcelona, porque los derechos de Griezmann son del Barça y el Barça, bueno, a Barça será otra palanca. Griezmann puede ser otra de las palancas que estamos activando para hacer... Lo sabía yo, hombre, lo sabía yo. Teniendo la palanca de la venta de jugadores, la palanca del financiamiento, la palanca de la recaudación, la palanca de bajar los sueldos. Esta palanca de los sueldos es difícil, Gallego. Esta palanca está trancada. Está trancada, está trancada. Necesitamos un impulso para activar esta palanca y que algunos jugadores se bajen unos millones. No parece, ¿eh? Tenen que ser solidarios y esperemos que nuestro entrenador, el Xavi Hernández, nos ayude en esta tarea. Hombre, hombre, pues sí, yo soy del Barça, yo soy culé, pero pedir a los jugadores que se bajen la pasta pues no es mi función, ¿no? Yo el otro día hablé con el piqué del tema, parlen del juego, de la posesión, de la pilota... Sí, pero ¿de esto qué? Pero cuando parlen del dinero, pues... El Jerry me dijo que la pela es la pela, ¿no? La pela es la pela. Y de hecho, mire, me han mandado... ¿A qué es mi sache? Oye, Xavi, ¿tú crees que si yo hablo con el Rubi nos puede ayudar? Hostia, es que si estamos todos contratados por el tema del límite salarial y por lo del CVCE, pues... Que nos ha hecho una mano Rubi desde la federación, ¿no? Que tiene mano con los árabes, ¿no? Y les sacamos unos palos para el Barça. Y bueno, si eso, pues... Que ha hecho una mano a Florentino, ¿no? Que Rubi también se lleva bien con el Madrid, ¿no? No, vamos a ver, vamos a ver, Gallego. Cuidado con los mensajes que nos carga el diablo. Cuidado con los mensajes. Cuidado. El Real Madrid quiere que al Barcelona le vaya bien económicamente. Sí, claro. Nosotros no queremos que el Barça se hunda, ni mucho menos. Claro. Pero eso sí, hay que hacer bien las cosas, ¿eh? Y en el Real Madrid, los jugadores se bajaron los sueldos. Cierto. Y en el Real Madrid, vendimos a Cristiano. Y en el Real Madrid, nos apretamos el cinturón. Y por eso, hemos podido fichar a Mbappé. Digo, pero no, a Chomeny. Eso, eso. Porque, mire usted, Mbappé, ya no era mi Mbappé. Hombre. Como expliqué el otro día en el chiringuito. Sí, lo escuchamos. Qué gran entrevista, ¿eh? Hombre, Josep. Grande, Presi. Enhorabuena. Grande su florentineza. Sí, sí. ¿Y qué titular? Mbappé. Ya no es el Mbappé que yo iba a fichar. Tremendo, qué misterio. Periodismo. Sí, atención un momento, perdón. Mbappé ya no era Mbappé. ¿Y entonces quién era? ¿Mbappé es otra persona? ¿Qué ha pasado con el verdadero Mbappé? ¿Es Mbappé un replicante, quizás? ¿Posesión? ¿Abducción? Hombre, Iker. ¿Mutación? Hay gente que dice que está sufriendo el efecto PSG. ¿Cuál? Una experiencia paranormal, serendípica, grandiosa. Bueno, bueno, bueno. Mefistofélico, sin duda. Dejémoslo aquí. Hasta aquí el Sanedrón. Venga. La selección femenina sigue trabajando, preparando el próximo Campeonato de Europa que contamos desde La Roza hasta La Vera. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues que se van a ir de fin de semana libre. El Valle de Navarro han trabajado todas las semanas con mucho calor. Hoy ha habido Paz Sanguita. Ha habido alguna y otra sorpresa. Espera sigue sin trabajar con el grupo. Se espera que el lunes ya está en dinámica con el resto de sus compañeras. Laia Alexandri, que normalmente es central, ha jugado de pivote. Tan solo hasta la mitad de Claudia Ferrona se había llevado un pivote fijo. Jorge Vilda. Y arriba Salma, la jovencita. También ha jugado de titular en esa primera prueba, en esa primera patanga de las internacionales. Y en el mundo de los fichajes de ámbito internacional, un nombre propio, Paco. Sí, es el de Sadio Mané, el futbolista de Liverpool que se va a marchar al Bayern de Múnich. Los alemanes van a pagar 32 millones más 9 en variables. Firmará hasta 2025. Por cierto, Gallego, Juan Malillo, deja el Cite para ser el entrenador del Alsat. Y Marroca, el español, es nuevo jugador del Leeds. Seguimos. Hora 25 Deportes. Con Jesús Gallego. A lo importante, Héctor, John Rang, segundo recorrido en el Open de los Estados Unidos de golf, que está intentando revalidar el título. ¿Cómo está? Está en segunda posición a tan solo un golpe del líder, el británico Callum Terren, el líder sorprendente de lo que va de torneo. Ahora tenemos a John Rang en el hoyo 15, que hoy ha empezado por el 10, por lo tanto es su sexto hoyo del día y está en problemas porque le ha caído la bola en el bánker. Va a tener que sacarla de ahí para salvar el par y de conseguirlo seguirá con esa tarjeta fabulosa de tres bajo par a tan solo un golpe de liderato, buscando revalidar el título conseguido el año pasado en Torrey Pines, este año en The Country Club, en la costa este, en Boston. Yo firmo que termine con menos tres. Sí, sería muy buena tarjeta para acabar el viernes. Y sábado y domingo a por ellas. Bueno, pues estamos pendientes de John Rang y estamos pendientes del baloncesto. Desde las nueve se juega el tercer partido playoff final Liga CB, el primero en Madrid entre el Real Madrid y el Barça. Ambientazo. ¿Cómo está eso, Marta Casas? Hola, Gallego. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues con mucho ruido, con tensión acumulada después del segundo partido, con el disgusto y discutido arbitraje, protestas airadas también en la pista. Y fuera de ellas, de uno y otro equipo, pues así ha llegado la final a Madrid. Empatada para este tercer asalto con los dos conjuntos, sabiendo que lo importante que tiene esta cita, que va a dejar a uno de ellos ya, acariciando el título. En el primer encuentro ganó el Real Madrid. En el segundo lo hizo el Barça. Hoy con Pablo Lasso, que ha estado dirigiendo el entrenamiento aquí, en el Palacio de los Deportes, del conjunto blanco esta mañana, aunque el que se va a volver a sentar en el banquillo, es Chus Mateo. En el Real Madrid, sin Williams, Goss, sin Hertel, sin Tonkin, sin Al Ocen, con la buena noticia de que tanto Avalde como Sergio Llull van cogiendo roglaje y sumando minutos para enfrentarse a un Barcelona que se levantó después de la primera derrota en el Palau y que llega con la novedad de Dante Exum en los de Yasique Vicius. Nigel Hayes Davis es el extracomunitario descartado. Partido clave, ambientazo en el Palacio, tifo incluido en la grada. Tercero de la final desde las nueve de la noche, pase lo que pase. El domingo a las seis de la tarde se volverán a encontrar este tercer asalto aquí en el Palacio en menos de ocho minutos. Salva al par John Rahn en el Open de los Estados Unidos de golf. Lo hace con un pad magnífico de tres, cuatro metros el León de Barrica que sigue por lo tanto segundo con tres bajo par después de salvar esa difícil situación con la bola en el bánker. Bueno, estábamos hablando de baloncesto, la final ACB y esta pasada madrugada la final de la NBA terminó con Stephen Curry levantando junto con sus compañeros de Golden State Warriors un nuevo título de campeones, Álvaro Prats. Hola Gallego, los Golden State Warriors campeones otra vez de la NBA, 4-2, resultado final para los de San Francisco que se impusieron a Boston Celtics en el sexto partido, 103-90, una serie en la que llegaron a ir perdiendo 1-2 y que han remontado tras ganar en los últimos tres partidos. Es el cuarto anillo en ocho años de los Warriors, también el cuarto para André Uyguodala, Klay Thompson, Draymond Green y Stephen Curry, MVP de la final, 34 puntos, 7 asistencias y 7 rebotes que en realidad de prensa se mosqueó porque la primera pregunta fuese sobre su MVP y no su cuarto título, el más especial para él. Olvida eso, ¿por qué empiezas con esa pregunta? Hemos ganado cuatro campeonatos. Este título es diferente, por supuesto, por todo lo que han significado los tres años, de lesiones hasta cambios en la plantilla y ahora todo el mundo está en el vestuario... Un equipo legendario, sin duda alguna, Golden State Warriors y legendario Stephen Curry. En Fórmula 1, gran premio de Canadá, aunque la noticia de hoy, jornada de entrenamientos libres, es que la FIA ha decidido introducir modificaciones en el reglamento debido a ese efecto que se está viendo ahí en los coches de este año, el Port Pushing, cuando van a una determinada velocidad y no para de rebotar. Hay quien está a favor y quien está en contra. Esto dice Carlos Sainz. Empujo en la dirección de que tanto los equipos como la FIA tienen que buscar una solución de cara quizás más a corto o medio plazo. La verdad es que nos ha pillado un poco por sorpresa que hayan actuado tan rápido y con unas... Verstappen, en cambio, ha dicho que le parece una vergüenza cambiar el reglamento a mitad de campeonato. Manu Franco, ¿qué te parece? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, Verstappen ha dicho eso. Luis Hamilton, por contra, dice que lo primero es la seguridad, cuando casualmente, en teoría, a Red Bull le beneficiaría aún más esta medida y a Mercedes o Ferrari le perjudicaría, mientras que al alpin de Fernando Alonso más o menos le daría igual. A mí lo que me parece es que lo más importante es la seguridad y efectivamente ese rebote tan espectacular que hacen los coches pues es muy perjudicial para los pilotos que incluso se habla de hasta lesiones cerebrales con ese rebote tan enorme. Tante 7 también que los entrenamientos libres de Canadá, los primeros están ahora mismo en marcha y es primero Mar Verstappen, pero segundo es Carlos Sainz y tercero Fernando Alonso. Así que, bueno, todavía quedan casi ocho minutos, pero bueno, no empieza mal el Gran Premio para los españoles. Mañana será la clasificación. Gracias, Manu. En el Gran Premio de Motociclismo de Alemania, primera jornada de entrenamientos ¿qué contamos? Mela Chércoles. Uy, sí, ráfagas gallego. La categoría de Moto2 ha sido en la que más han brillado los españoles en la primera jornada del Gran Premio de Alemania y es que Fernández, Acosta y Aldeguer han copado las tres primeras plazas en MotoGP. El mejor de los nuestros ha sido Aleix Espargaró, cuarto por detrás de tres Ducati, la de Bagnaglia, Marini y Miller. En una jornada en la que, por cierto, Paul Espargaró se ha caído dos veces en la curva 1, dañándose ligeramente las costillas por el lado izquierdo y también el codo de ese mismo lado. Le va a tocar sufrir en un circuito que es principalmente de izquierdas al del Repsol Honda. Y en cuanto a Moto3, el más rápido ha sido Sasaki por delante de Izan Guevara con el líder García décimoquinto nada más en el día de hoy. Este fin de semana también importante cita a la Champions de Balonmano con el Barça intentando ser de nuevo campeón de Europa Diego González. Hola Gallego, mañana le espera el kit en las semifinales a las seis de la tarde en el majestuoso Lances Arena. La mejor noticia no es la lesión de Sagosen y de Pekeler en el kill, dos hombres importantísimos para ellos, sino la recuperación del lateral internacional francés en Gessane que va a poder jugar. El Barça llega en su mejor momento sin duda alguna. Se ha hecho perfectamente ya a lo que quiera Antonio Carlos Ortega y Antonio Carlos a lo que tiene de equipo. En la otra semifinal el killse de los 2F contra el Vespren de Maqueda y de Corrales. Nadie ha conseguido Gallego revalidar el título de campeón de la Champions a ver si es el Barça el primero. Sería su décima Copa de Europa el club más adorado de Europa. Lo contaremos, Diego, este fin de semana. También la Liga Nacional de Fútbol Sala que juega mañana la vuelta de las semifinales. Tony López. A la una de la tarde partido en el Palau Lograna. Barça, Viñalba y Valdepeñas. En la ida ganaron los azulgranas 0-1. A las ocho se juega el Palma Futsal en Parísio Interior. Enson Moss en la ida ganó el conjunto andaluz por 2-0. Si se empatan la seminatoria se clasifican Barça y Palma. Los que pasan a la final se meterán también en el Open USA de golf, Héctor. Con magníficas noticias a punto de salir en el hoyo 16 y a tan solo un golpe de los dos líderes ahora mismo de este US Open de golf. A las once y media en el larguero os contamos cómo va todo con Yago de Vega. Buen fin de semana. Un saludo de Gallego. Adiós. Suscríbete a Ahora 25 Deportes. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las ocho y media de la tarde. Cadena SER La Radio